Estamos predispuestos a ayudar y coadyuvar con todo tipo de denuncia que exista de corrupción dentro de la gobernación. El día 16 del presente mes se comunican con nosotros y personalmente fueron atendidos por mi persona y el doctor Sotillo, gente que había sido engañada. Empezamos a averiguar, le dijimos que nos adjunten toda su documental de prueba para poder nosotros coadyuvar con la denuncia, fue lo que se hizo el día 17, es decir, el siguiente día se sienta la denuncia con las pruebas, declaran las víctimas, nosotros acompañando al doctor Sotillo a las víctimas fuimos a la FELCC, se sienta denuncia por parte de la gobernación y ellos también en calidad de víctima y el día de ayer 18 esta persona ha sido aprehendida. No, no es funcionario la gobernación, por eso es que el delito que se sienta es el delito de estafa establecido en el código penal en su artículo 335 es un delito común, es decir, que lo puede cometer cualquier persona y producto de ello es que hoy está a la espera de una audiencia de medidas cautelares. Yo le pido a la población que no caigan estos engaños, esta gente tenemos que denunciarla, tenemos que hacer notar de que existe una serie de requisitos, como lo dije anteriormente, para ser funcionario público. Entonces, yo le pido a la población, denunciemos estos hechos. Nosotros estamos aquí, todo el equipo de la gobernación, es un lineamiento del arquitecto Mario Aguilera, gobernador en ejercicio, está el encargado de anticorrupción y transparencia, el doctor Cabral, está el doctor Sotillo, que es el encargado de todo lo que es contencioso, estamos a disposición de ustedes, del pueblo, estamos para servirlo y le pedimos también a ustedes, medios de comunicación, no nos olvidemos, toda persona que tiene conocimiento de un hecho está obligado a denunciarlo, pero está obligado a denunciar ante la autoridad competente, ante la policía o la fiscalía, según corresponda, no ante los medios. Hagamos las vías correctas, trabajemos de la mano, somos un solo equipo, el enemigo no somos nosotros, el enemigo no es él, el enemigo no es el gobernador, el enemigo es la corrupción y es la gente que engaña. Como todos han tenido conocimiento, incluso existió la inspección a la gobernación, el cual hemos prestado toda la colaboración necesaria, se buscaba registros, archivos dentro de recursos humanos de la gobernación, del parte del Ejecutivo, valga la aclaración, pero al no tener nosotros todo este tipo de información, al ser totalmente independientes del Ejecutivo y el Legislativo, fue que no pudimos brindar mayores datos nosotros y que se va a acudir al Legislativo. Está en una etapa investigativa, se va a citar a las personas que se tenga que citar y nosotros, dentro del marco de parte accionante y víctima, tenemos toda la predisposición, mediante el doctor Sotillo, que se encuentra presente, el director de Asuntos Contenciosos, para poder llevar adelante todo lo que sea, no solo esta investigación, sino todas las que existan de corrupción dentro de la gobernación. Se presentó, nosotros presentamos la denuncia, tengo conocimiento que existe una nueva denuncia presentada, si no me equivoco, por la víctima y su abogado, entonces ya será la Fiscalía que va a ver si se investigan dos casos diferentes o al haber sujeto o objeto o causa dentro de una misma materia penal, se pueden unir las causas, eso es totalmente facultativo al Ministerio Público. Estamos en una etapa preliminar que no puedo entorpecer la investigación de la Policía y el Ministerio Público. Dar datos de una citación a veces es complejo, entonces nosotros no podemos dar ese tipo de datos por el tema del proceso, se encuentra en una etapa todavía de investigación.